¿Cuál es el caso de Canelita? Aquí estamos con un paciente, con Canelita. Canelita es un caso que hemos aceptado de la Fundación porque su familia no tiene recursos y el animal tiene una pirómetra, una infección de útero. Ellos fueron a su veterinario, no podían abordar la cirugía porque no tienen dinero. Y lo único que han podido hacer ha sido darle antibiótico y bueno, pues nos lo han traído, le hemos hecho una ecografía, hemos confirmado que tiene los cuernos del útero llenos de push y ahora vamos a operar, ¿verdad? ¿Qué tal estás? ¿Te estás despertando ya, mi amor? ¡Mi chica! Y me han puesto una vía, ¿verdad? Para meterme a mi educación. Y me estoy despertando. Parece que estoy sonriendo. Nos vamos a ir con mamá ya, ¿verdad? ¿Nos vamos con mamá? Venga. Porque aunque estemos en cuarentena, todos los energéticos tenemos derecho a la luz. ¡Gracias! ¡Me acciones! ¡Me acciones! ¡Me acciones! Gracias.